Y con este tema quiero saludarnos a una amiga La chica de la salsa Monse Yarey Hasta Toluquita la Bella Los saludos super especiales Así que damas y caballeros vamos al centro No sin nada de mandar un fuerte saludo a nada más y nada menos Al padrino mayor Al Jarrito Mix La Casa de los Éxitos Un tema nuevo disco nuevo Que nace en la Casa de los Éxitos El tema que nos dice la danza La danza del camello Escucha nada más Cómo suena la cumbia sabrosa La cumbia perrona Oyeron los tambores Oyeron las guitarritas Para la chica de la salsa Monse Yarey Oyeron más que cumbia Las guitarritas Venga Venga el chaval Ritmo de cumbia Ya llegaron mis dejados los cuatro fantásticos Oyeron más que ellos son los chupetones Oyeron más que ellos son los chupetones Ritmo de cumbia Las guitarritas Las guitarritas Las guitarritas La chula chupetones y le voy a los tambores oye que sabor siente el cambio éxito tras éxito y la chica de la salsa la chica de la salsa Jarrito Mix ¿dónde estás? próximo aniversario y la visión de los olvidados otro poquito porque suena chingales a cumbia toma nuevo disco de la casa de los éxitos ¿dónde quieres? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? la cumbia perrona ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? la cumbia perrona y las niñas de cristal dale la cumbia ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? para la famosísima cami la cumbia sabrosa y la chica de la salsa y la famosísima Jarrito la famosísima Jarrito ¿dónde estás? ¿dónde estás?